Música Ser adulto mayor no es sinónimo de una mala calidad de vida. Por ello, en La Pintana se trabaja para mantener sanos y vigentes a los vecinos y vecinas de más edad. Es una de las razones por la que en estos días se reactivó el programa Más Adultos Mayores Autovalentes en el CESFAM Flor Fernández. Hoy día realizamos la reinauguración del programa que estuvo suspendido dos años debido a la pandemia. Y trajimos un grupo musical, trajimos al kinesiólogo que hizo la pausa saludable, también aprovechamos de hacer el diagnóstico participativo del grupo y tuvimos un pequeño desayuno. En La Pintana hay una serie de servicios de salud gratuitos y preferentes para las personas mayores, como médico a domicilio, entrega de alimentación complementaria y el examen de medicina preventiva del adulto mayor en PAM. Destaca entre ellos el programa Más, que ahora está presente en los 6 CESFAM de la Red Municipal de Salud. No, los ejercicios son espectaculares porque generalmente en la tercera no se hacen ejercicios. Uno necesita movilidad, necesita estar ágil para poder, no sé, tener una buena calidad de vida. Muy bueno, muy bueno, mucha entretención para los adultos mayores y excelente. El programa Más Adultos Mayores Autovalentes desarrolla las capacidades de las personas mayores, potenciando su capacidad física, cognitiva y social para enfrentar el proceso de envejecimiento con equipos profesionales destinados especialmente a mantener su autovalencia. Por ello, si usted tiene 60 o más años y es autovalente, consulte a los CESFAM de La Pintana para poder participar. ¡Gracias!